¿Cómo sería un día nutritivo, por así decirlo? Más bien, no nutritivo, pero no excedernos en la feria. Y bueno amigos, Marca Guanajuato tiene muchas cosas en estos pabellones y déjenme platicarles que el día de hoy queremos empezar saludables del año, ¿no? Estoy con la nutrióloga Laura Sierra. Laurita, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Y bueno, gracias por estar aquí presentándonos. No, pues más bien gracias a ustedes por preocuparse. Preocuparse desde principio de año por la salud de toda la gente que visita la feria. No nada más de los guanajuatenses, porque todos pueden venir. Y de entrada, ¿qué es lo que sucede en este stand, Laura? Platícanos. Bueno, aquí lo importante es que sepan que la Secretaría de Salud nos preocupamos, sobre todo por los niños, que es la población como foco para empezar la educación, la educación alimentaria. Entonces en este módulo de nutrición o de salud estamos orientando, más que nada dando una orientación alimentaria y educando sobre el plato del bien comer. A ver, platícanos cómo es un plato del bien comer, porque creo que se nos ha olvidado mucho eso, ¿no? Lo enseñaron en la primaria y luego ya es así como, ah... Y creo que muchas veces a los papás les ocurre que los hijos llegan a decirle, oye papá me enseñaron esto en la escuela o mamá me enseñaron esto en la escuela, pero no lo aplican. Bueno, consta de tres grupos de colores, que son los tres focos del semáforo, que es el verde, que son frutas y verduras, el cereal, que está conformado por el color amarillo, los cereales, y el color rojo, que son productos de origen animal o leguminosas. Entonces, bueno, así como un semáforo les digo. Oye, por ejemplo, yo comentaba hace ratito por acá, porque miren, hay una báscula para pesarnos, que más que vanidad es salud, Laura. O sea, desafortunadamente creo que muchos dicen, ay no, es que yo no soy vanidosa. No es cosa de vanidad, es cosa de verdad de salud. ¿Cómo afecta el peso en una persona? Pues mira, afecta mucho porque, por ejemplo, o sabemos desde un niño chiquito, pues el rendimiento escolar, ¿no? O sea, el tener sueño, estar cansado, la respiración, no ponen atención, por ejemplo. En el adulto, por ejemplo, las complicaciones cardiovasculares, la complicación de diabetes, o alguna otra enfermedad relacionada, por ejemplo, del riñón, por ejemplo, en este caso, por los alimentos altos en azúcares o en sodio. Oye, ¿aquí qué es lo que están haciendo? Además de pesar, luego, ¿a qué más pasan? ¿Vienen, se pesan? ¿Cuál es la información que se está dando? Ajá, mira, este es un grupo multidisciplinario, ¿sí? Como lo hacemos en el centro de salud. Está, bueno, constado por enfermería, ¿sí? Ahí es la toma de presión, la prueba de glucosa y, bueno, peso y talla. Hacemos una evaluación sobre índice de masa corporal y diagnosticamos al paciente. También está, bueno, trabajo social, que también les toca dar orientación. Pues en general, o sea, que visiten el centro de salud, que se cuiden, que tengan su cartilla de vacunación, porque es más importante el tener un control ahí. Porque igual, si lo tenemos plasmado, bueno, nos damos cuenta así de cuánto pesa y se van asustando, ¿no? El también vacunar a los niñitos en tiempo y fecha, pues también es importante. Y, pues nosotros como nutriólogos, dar la orientación alimentaria. Oye, a ver, tú como nutrióloga, ya estamos aquí en la feria, llegamos cualquier día. ¿Cómo podríamos no excedernos? Porque, mira, luego llega uno a las gorditas tarascas y entonces, después de estar formados dos horas, pues ya dices, pues ya me como cinco. ¿Cómo sería un día nutritivo, por así decirlo? Más bien, no nutritivo, pero no excedernos en la feria. Platícame. Bueno, aquí lo importante es, bueno, si vas a hacer una comida alta en calorías, que a lo mejor, bueno, se va en azúcares, en grasas, en sal, pues a lo mejor no acompañar con más calorías, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de bebidas. Pues si ya te vas a comer tu gordita, bueno, a lo mejor consumes agua, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya no subes el consumo, ya no te entes un poco, pues, más lleno. Y el hecho, pues, de caminar, pues también es importante, ¿no? Eso. Y también igual, pues les digo, carguen su fruta, ¿sí? Carguen su frutita, carguen su barrita integral, eso también es importante. Más si van a estar todo el día. Que a lo mejor sea nada más una o dos comidas las que se haga como la recarga calórica y no, pues, todo el día a las tres comidas o las cinco comidas que se vayan a hacer. Pues miren, ya más o menos nos orientó Laura. Muchísimas gracias. Y bueno, nada más agregarles la invitación a que vengan a este tabellón Guanajuato. Este stand de salud se encuentra ubicado aquí en la planta alta. Así es que los invitamos a que nos visiten. Si ustedes quieren hacerse la prueba de glucosa, hay que venir dos horas antes sin comer, ¿verdad? Sí, les recomiendo, si es en la mañana, que sea en completo ayuno. O sea, no agua, no líquidos, no bebidas con azúcar, por ejemplo, el café. Y también igual la presión arterial o, si no, dos horas después de los alimentos se puede hacer la toma de peso, talla y glucosa, sobre todo. Pues ahí está. Y están bien informados, hay que empezar este 2018 con una muy buena salud. Y por supuesto, disfrutar, ¿por qué no?, de la feria de León 2018. Yo soy Diana Fonseca. Peace.